¿Qué es la especie anfibia? Universitarios trabajan en el rescate de humedales de Xochimilco y de los ajolotes, especie que podría extinguirse en los próximos 20 años. La investigación sobre esta especie anfibia es de gran importancia nacional y mundial, sobre todo en el tema de regeneración de tejidos. La UNAM desarrolla el proyecto Refugio Chinampa, para contribuir a la reproducción sana de estos animales. La pérdida de su hábitat es una de las causas de mortalidad más importantes, y esto está llevando a muchos anfibios a la extinción. Que si queremos salvar al ajolote, necesitamos primero preservar su hábitat, y en el caso de Xochimilco, pues restaurarlo y rescatarlo. Este proyecto permitirá que los ajolotes se preserven en estado silvestre, sin el uso de fertilizantes y pesticidas por parte de los chinamperos, quienes también serán colaboradores del trabajo universitario. Lo que significa es hacer canales o restaurar los canales que están alrededor de las chinampas que están produciendo, y estos canales tienen una serie de barreras que evitan que entren las carpas y las tilapias, que mejoran la calidad del agua. Ya vimos cuáles son los problemas, los problemas son calidad del agua, especies exóticas y urbanización. Esos son los tres grandes problemas que tiene Xochimilco y el ajolote. Los expertos señalan que atienden un promedio de 270 casos de ajolotes enfermos al año, y los últimos estudios reflejan que la cantidad de esta especie ha ido disminuyendo. Será un trabajo multidisciplinario en la que diversas entidades universitarias participan en el rescate, como la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia y el Instituto de Biología. En tanto se trabaja en la zona chinampera de Xochimilco, los expertos pretenden habilitar albergues para el ajolote en la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria. Para TVNAM, Paulina Gómez.